Música RAT KALI IK KÁB MEN AYI OR GALY KÁR HUI RAT KALI IK KÁB MEN AYI OR GALY KÁR HUI SUBUH KO JAB HEM NID SE JAGAY AATUMHI SE CHAD HUI RAT KALI IK KÁB MEN AYI OR GALY KÁR HUI Música CHAHAE KAHO ISE MENIRI MOHOPT CHAHAE HUSIN E URADU CHAHAE KAHO ISE MENIRI MOHOPT CHAHAE HUSIN E URADU E KIA HUA MUJHE MUJHE KU KABAR NAHI HO SAKYE TUM HII BATA DO TUM NENE GADAN JAUR RAKHA ZHAMI PAN SINEME MEN EK JANKAAR HUI RAT KALI IK KHAB MEN AYI OR GALY KAHAR HUI MEN AYI MEN AYI POR UNH DEEKKKE DEEKKA HAYE JAB TUM HAYE TUM LGAY AOR BHI PYARE YOO THO HUSINO KE MAHACAMIENO KE HOTE HAYE ROZ NAZARE POR UNH DEEKKE DEEKKA HAYE JAB TUM HAYE TUM LGAY AOR BHI PYARE BAHO MEN LELO AYSI TAMANNA EK NAHI KAYIBAAN HUI RATKANI EK KAABO MEN AYI OR GALY KAHAR HUI SUBH KO JAB HEM NID SE JAGAYE AATUMHI SE CHAAR HUI RATKANI EK KAABO MEN AYI OR GALY KAHAR HUI RATKANI EK KAABO MEN AYI RATKANI EK KAABO MEN AYI